...de Xilina, en el oeste de los Árbatos, centro de la reunión de la cultura eslovaca, donde todos los veranos se dan encuentros las artes, el folclore en todas sus manifestaciones y la alegría de los pueblos eslavos que comparsen raíces culturales como sólidas. Dubrava es también el nombre de uno de los paletes folclóricos más representativos de Eslovaquia, en honor al cual nuestras muchachas harán la siguiente danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!